bienvenido una vez más a de todo un poco salvador ahorita va a ser una manualidad mi esposa de portalapis dos conos de papel higiénico silicón en líquido y paletas miren y de base son 12 y 32 y 16 por cada cono que se va a usar y 6 por cada cono y 32 de base y silicón en líquido ya la base para poner la base para poner el cono ahora vamos a hacer un cuadrado dele comience ya a hacer su mano de obra y vamos a pegarlo de extremo a extremo de extremo a extremo o sea solo unas puntitas vamos a hacer la base un cuadrado un cuadradito va o sea es una base para que para colocar el cono y lo que vamos a hacer aquí es rellenar rellenar la base esa es la base vamos ahí va miren vamos a rellenar el cuadro hacer el cuadrito hacer el cuadrito solo de base solo de paletas las otras paletas las decimos aquí de colores paletas de colores también hay paletas de esas pero sin colores que lo usan para como para para chocobanan o también mangoneadas pero si pero normales va no de colores este se usa más que todo para manualidad si esto es solo para manualidad y aquí vamos hasta formar el cuadro hasta formar el cuadro se van todo se va ahora si lo quiere más pero si lo quiere más grande si lleva más si lo quiere más grande lleva más paletas de color ya está terminando el cuadro la base como un arcoíris chulada esta es una manualidad amigos para porta lápiz puede ponerle lápiz colores hasta la tijera si quiere ahí está ya hizo la la base si quedó hay que ponerlo parejo que no quede una punta más grande que la otra ahora con los conos para hacer lo mismo vamos a ir pegando vas a ir pegando cada paleta de color alrededor del cono con los colores que uno quiere y eso se va a hacer en todo si solo quiere un solo color lo puede hacer pero si quiere varios colores como la base también se pega desde aquí desde aquí si porque aquí se le tiene que dar el espacio para cuando pegue ah para que cuando de abajo hacia arriba se pone así o sea que el filo del cono tiene que quedar libre si esto es digamos lo de abajo ajá tiene que quedar así sin el palillo o sea tiene que ir un poquito más arriba para que salga aquí arriba ajá porque este filo va a quedar en la base porque ahora que se pegue si y no se ajá porque si le dejas parejo las paletas de color o sea no se va o sea se va a caer si se cae ya entonces así lo vamos a hacer para todos ajá si alguien quiere hacer más tres, cuatro o sea así se puede hacer pero pero se lleva más tiempo se lleva más material si va y para esto se lleva tiempo y luego hacemos y procuramos que nos quede parejo ajá que nos quede pegado unos con otros y así lo vamos haciendo así lo vas a ir haciendo hasta hasta terminar los dos ya dos o tres si porque esto amigos lo pueden hacer en su casa también si le piden una manualidad a sus hijos cuando estén estudiando ya y aquí ya les estamos enseñando que manualidad pueden hacer y presentarlo en la escuela miren así van a ir pegándolos hasta terminar de pegarlo alrededor del cono esto solo es por fuera pero si usted lo quiere pegar por dentro no ahí lo puede pintar también no pues si también lo puede pintar si porque hay personas que también lo pueden pegar por dentro si quieren adentro y afuera pero sería más preferible que lo pinten por dentro y le pongan las paletas afuera así estas son manualidades que se miran sencillas pero no tan no son sencillas amigos pues porque hay que conseguir el material como el silicón líquido las paletas de color los conos pues del papel higiénico así voy a ir hasta terminar amigos alrededor miren amigos ya está el primero ya lo terminó de pegar miren ahí está miren este es el primero miren como quedó quedó chulada quedó bien bonito vaya después va aquí miren en la base ahí va a ir en esa base ahora está pegando al otro ya le está poniendo las paletas de colores esto lleva tiempo esto es con paciencia usted le puede poner lapiceros le puede poner colores le puede poner una tijera hasta chiquita lo puede usar también si se lo puede regalar a la maestra para que ella ponga los colores o los lapiceros que tal vez dejan botado en el mismo grado ella los coloca ahí y el dueño llega y miren esto es mío maestra se lo puede dar de vuelta porque también esto se usa en la escuela también para la casa para los niños que le gustan las cosas ajá porque hay niños que en la casa dejan los lapiceros tirados los colores las tijeras y ya viene la madre los agarra y los pone ahí ya se miran bien ordenaditos y se les enseña a estar poniendo las cosas ahí por si no tienen una cajita de colores ya los pone ahí en el portal lápiz miren ya va a terminar cuesta pero así es un trabajo bien hecho queda feliz la base se mira bien chula bien puro arcoiris también ese portal portalápiz ya les hicimos una vez pasada amigos un florero ahí si ustedes no han visto ese video pues ahí lo pueden ver ahí está en mi video yo que he subido ahí está para aquellos que no lo han visto lo pueden ahí dice haciendo un florero elaborando un florero si es cierto elaborando un florero ahí lo pueden buscar en mi canal y gracias a aquellos que me están apoyando gracias por sus comentarios gracias por su apoyo gracias por suscribirse también gracias a aquellos que pasan por mi casa y dejan un like bendiciones les mando muchos abrazos y saludos a todos todos los suscriptores que están apoyando todos que están suscritos y aquellos que no han suscrito suscríbanse que es de gratis si ya con suscribirse comentar es un gran apoyo para mi pues que esperemos salir adelante con este canal y siempre recordarles amigos que en la descripción de estos videos siempre les dejo mi número whatsapp por si me quieren preguntar algo personal algo que estén con dudas ahí se los puedo aclarar yo manden un mensaje en whatsapp me ponen su nombre o manden un audio o me llaman siempre les dejo en la descripción el whatsapp el facebook y instagram hoy vas a pegarlos ella va ahora a pegarlos en la base ahí en esa base ese y ese miren ahí lo está pegando que chulada se mira y eso miren amigos es una manualidad se mira sencilla de hacer pero no es sencilla de hacer amigos es dedicarle tiempo buscar los materiales porque se compra el silicón líquido se compra las paletas de colores ahí está como no bien chulada ahí lo pueden dejar que se seque ahí está miren ya le pueden poner los colores los lapiceros miren chulada la verdad espero que les guste este video compartanlo con sus amigas en instagram twitter en whatsapp compartanlo para que este canal llegue a crecer les agradezco mucho por su apoyo muchas bendiciones este es un portalápiz y nos vemos en otro nuevo video dios me los bendiga cuídense